Por favor, que explote, que explote. ¿A él la puedes pegar? Sí, bueno, pues se queda en tu lado. ¡Hostia, qué pasa, el veo te ha reventado! ¿Por qué es esto? ¡Aaah! ¡Que se cae todo ya el mapa! ¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro video de Stick Fight, jugando con la pecera tonta. Tenéis su canal en la descripción y otra gente que se va a unir a la partida. De forma que durante la mayoría del video vamos a ser cuatro jugadores. Va a haber muchos al ser, va a ser bastante difícil porque además uno de ellos es muy pro. Pero realmente probáis a ver que el tío hace cosas muy brutales. Pero no hay nada que el señor vicio, ¡One more time! No pueda superar, así que bueno, ¡empecemos! ¡Epa! ¡Aaah! Sigo vivo. ¡A tomar por sal... ¡No! ¡Toma, seguí vivo aquí, chaval! ¡Estaba el bordecito del láser! Me quedo ahí sacando pecho, hostia. ¡Ah, Alrick! ¡Alrick! ¡Alrico pomero! ¡Te vas a quemar al rico fuego! ¡Y tú igual! ¡Aaah! ¡Pues me muero yo solo! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Dale, Alrick! ¡Dale o te tiro! ¡No! ¡Que le he metido para abajo! O sea, para arriba, quiere decir disparar hacia abajo. ¡Láser 6! ¡Ostras! ¡Láser! ¿Qué hace? ¡Este hace raro! ¡Oh! Vale, nada, nada. Con cuidado, con cuidado. ¡Ah! 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 ¡Augero negro, ahí ya te va! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Dónde lo has tirado? Ahí ya ha tirado. ¡Ay, mi cara, tío! ¿Eh? ¡He muerto por una explosión! ¡Hala, tío! ¡Los cojones! ¡Vale, vale! ¡Ya no está de FK! ¡Ya no está de FK! ¡No! ¡Fuck this shit! ¡Uf! ¡No! ¡Mirame! ¡Me ves ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¡He muerto! ¿Por qué? ¡Si estaba buggeado ahí! ¡Por las explosiones! ¡Por si estaba buggeado dentro del edificio! ¡Me he bubeado a drede! ¡No! ¡Véjame! ¡Véjame! ¡Ah, no! ¡Estoy muerto ya! ¡Y! ¡Cache la noche! ¡Congelado me he quedado! ¡No! Este tío sabe, ¿eh? Porque me ha puesto el escudo. Ah, que me ha tirado las cajas y yo me... ¡Y gana él al final! Eso... O es muy probo o ha tenido suerte ahí, pero yo creo que ha tenido suerte ahí, ¿eh? Mmm... No sé ya. Yo creo que ha tenido suerte ahí. Yo creo que no, ¿eh? Este controla mucho, ¿eh? Agujero negro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta tira... ¡Oh! ¡Te ha matado con las cajas! ¿He muerto? No, no he muerto. Sí, sí, sí. ¿Por qué es el agujero negro? ¡Huye de aquí! ¡No! ¡Huye de aquí! ¡Huye! 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 ¡Quédate por arriba, quédate por arriba, quédate por arriba! ¡Aaah! ¡Es muy bueno este tío! Hay que... Ahí está, hay que reventarlo, ¿eh? ¡Uh! ¡Collo! ¿Qué? 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 ¿Qué es un hijo de puta? ¡He muerto! No. No. ¿What? ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ahí está! ¡Venganza! Revenje. Vale, pues vamos contra él. ¡Hijo de tu fruta! ¡Ahí! ¡No! Creo que se ha muerto, ¿eh? ¡Ah! Yo no lo veo. ¡Ah! Bueno, estaba muerto, estaba muerto. ¿Sabes por qué me has matado? ¡Eh! ¡Hay otro! ¿Por qué? Porque cuando te he lanzado contra la DAG, he ido para abajo y he aparecido en los pinchos, ¿sabes o no? Vale, tienes que estar quemándoos ahí like motherfuckers. ¡Ah! Mira, se me acabó. ¿What? ¿Era así de rápida esto? ¡Ah! ¡Ah! La pistola era así de rápida siempre. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto pegado! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí era el agujero negro! ¡Quiero quemarte, quiero quemarte! ¡Ahí va, lo vas a quemar! ¡Oh, no, no! ¿Dónde está el agujero? ¡Arriba! ¡Déjame salir, déjame salir! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Viene, viene, viene! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡No! ¡He muerto yo! ¿Por qué me he caído hacia abajo? ¿Qué dices? ¡Oh, yeah! ¡No pude aguantar! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Otra vez el juez! ¡Ahí, ahí! ¡Muertos todos! Yo me meto aquí en medio y a meter hostias a todos y he muerto. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Oh, wow, wow! ¡Has ganado, chaval! ¡Pim pam, pim pam! ¡Pim pam! Mantra, ahí. Ahí. Tres copitas. ¡Ahí no! ¡Millón! ¡Esplote todo eso, chaval! Y tú te quedas ahí, que te esplote en la cara. Ahí. ¡Ujero negro! Y yo, ahí. Toma. Bueno, espérate. ¿Dónde me pongo, tío? ¡Hostia, no! ¡Ujero negro, no! ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no! ¡Diez, diez, diez! ¡Nooo! ¡He ganado, he ganado, he ganado! ¡Y! No sé qué ha pasado, pero he ganado. Me queda hecho un mondongo. Tenía la daga mágica y va directamente hacia el... ¡Nooo! Pero yo igual. Ese arma es la muerte. ¿Yo por qué me caigo? ¡Oh, vale! Esto es lo de lanzar calabazas. ¿Dónde estás? Ahí. Aquí. Lo que vale la pena es quedarse quieto y esquivar. ¡No! ¿Lo ves? ¿Me he quedado quieto? ¡Se me ha dejado! Hostia, todos juntos, mira. ¡Que te reviento! ¡Agua, sujetame que te mato! ¡Que te mato! He muerto. ¡Mátalo! Te mato con la espada. Nos tiene que salir el boss ese de antes. ¡Ah, no! Mira, que soy el amarillo. Me he equivocado. ¡Ay! ¿Cómo has saltado? Yo he se controla mucho, eh. Muchísimo, porque yo nunca he llegado a esta... Bueno, eh. Nunca. O sea, lo que hace es... Salta, hace doble salto y cuando está por arriba, pega. De alguna manera, no sé cómo. Vale, tengo la espada. ¡No! O sea, no, tú. ¿Por qué me he burto? ¿Por qué me he quemado? Mejor, mejor yo que él. ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Eh, que estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No, no sé cómo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero he atravesado el láser y he sobrevivido! Muy raro, eh. Sí, sí, sí. Ha sido muy raro. Alguien está cargando, pero si ya somos cuatro, ¿cuánto vamos a hacer aquí? Hostia, espérate que aquí se van a romper las cadenas del amor. ¡No! El tío está arriba, se ha buggeado fuera del mapa. El tío está buggeado. ¡Ah, no! No, mira, se ha ido a tomar por seco. ¡Ojo! Vale, este me tira, eh. A por él. ¡No! Vale, sí, pégame, 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 pégame. ¡Ah, no! Estaba muerto, pero me podía mover, podía moverme un poquito. Era justo. El tío este es muy bueno, tío. Ya sabes qué voy a hacer. Tienes un reel. Pues mira, yo me quedo aquí. Aquí nadie me verá. ¡Ay, que me quemo! Quemaos y morir todos. ¡Joder, macho! No, si coge eso me gana. ¡Adiós! ¡No! Mira, 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 mira el tío como controla. ¡Te reviento! ¡No! Mira el tío. Mira el tío. ¡Qué cabrón! El otro se ha rayado, tío. ¡A tomar por eso! ¡He muerto ya! ¡Mátalo! ¡Qué cabrón! ¡Es nuestro archienemigo! Vale, va a fallar. ¡Eh, eh, eh! ¡Láser, láser, láser, láser! ¡Oh! Y se queda encima el tío. Tío flipo. Te vas a quemar. Mira, has ganado tú. Lo he tirado yo contra el fuego. Y mire que hemos muerto los dos ahí. ¡Eh! Vale. ¡Esto de aquí! Vale. A ver, por favor. Que explote, que explote. ¿A él la puedes pegar? Sí, bueno, pues se queda en tu lado. ¿Esto por qué me ataca a mí? Vamos del mismo equipo. Y vas a explotar. No, 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 no. Que explotó. Coge, muévete, muévete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Has ganado! ¿Por qué? No lo sé. Creo que es porque la bola la pega en toda la cabeza. ¡Hala! ¡Ahí está! Creo que porque la has pegado con el bolazo en la cabeza. Espérate quieto. Espérate quieto. Me mata, tío. No sé cómo no he muerto yo, pero bueno, he ganado. ¡Bukake! Vale, es este mapa. Fine. No me tires nada. ¡Toma! ¡Lanza llamas! ¡Oh, mierda! ¡Me ha matado con... ¡Ah! Con las... ¡Eh! Está el señor cuadritos. Sigo vivo. ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Oh, Snake! ¡Adiós, Snake! ¡Oh, que me tira! ¡No, mierda! ¡No he cogido! ¡Dia, tia, tia, tia! ¡Dia! ¡Malos! ¡No! ¡He muerto! ¡Qué malo! ¡Por la... ¡No! ¡What! ¡Estaba vivo! ¡Pues la gloria de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, que me tira todo, eh! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Estaba ahí! ¡Para no tener retroceso! ¡Ahí pegó algo! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Los pelotos parados! ¡Los pelotos tapados menos uno! ¡Los pelotos tapados menos este! ¡Déjame entrar! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¿Pasará por arriba? ¿La atraviesa o qué? ¡Oh! ¡No! ¡Me ha matado! ¡¿Qué dices?! ¿Has visto lo que ha hecho? ¡Ha pasado por debajo! ¡Este hay que matarlo! ¡Este es demasiado pro! ¡Ha pasado por abajo de la...! ¡Oh! ¡No vale, tío! ¡Este debe tener... ¡Me he ido afuera! ¡El árbitro es este! ¡No! ¡La espada esa! ¡Eh! ¿La tira? ¿Por qué tira la espada? ¡Ojero negro! ¡Vaya manquinole, tío! ¡Vete! ¡Eh! ¿Dónde la tira el ojero negro? ¡Arriba! ¡Pero está más cerca de su lado! ¡A ver si! ¡Tú estás muerto! ¡Yo estoy muerto! ¡Eh! ¡Pero creo que va a morir este! ¡Oh! ¡Mira si es que le va tirando cosas! ¡Gira! ¡Y el otro porque se ha salido! ¡Está ganado pero de suerte! ¡Ya, ya! ¡Hay cajas! ¿What the fuck? ¿Ves? ¡Hay cajas, eh! ¡Ariano! ¡Estoy encima de una caja! ¿Me ves que estoy volando? ¡Me he muerto porque me he caído! ¡No! ¡Yo no veo cajas! ¡Me he dado yo mismo contra el pincho! ¡En serio! ¡Mira, mira! ¡Te está apuntando ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Me ha dado! ¡Cuidado que eso atraviesa! ¡Eso atraviesa! ¡Es que no veo la caja! ¡Te veo bugueado en la nada! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! El tío estaba estirado en plan francotirador. ¡Cachinalichi! ¡El tío! ¡Qué grande! ¡No me tires! ¡Ah! ¡Mira! ¡No he cogido la pistola esa! ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy pegado! ¡Me va a pegar! ¡Dijo de me reventarte la boca, hombre! ¡Noooo! ¡No! ¡He muerto! ¡Mira! ¡Está ahí abajo! ¡Está vivo! ¡No! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Yo te veo colgando! ¡De un moco! ¡No te veo! ¡Eh! ¡El tío está arriba del todo! ¡What! Esto está bugueado yo creo, ¿no? ¡No! ¡Es que está con la ametralladora volando ahí! ¡Creo! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Supongo que sí! ¡Pero vaya! ¡Serpiendes! ¡No quiero! ¡Todas las armas para él! ¡Todas las armas para él! ¡Todas! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Ha vuelto a ganar ese! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡He ganado! ¡Lo has matado! ¡No! ¡Guay! ¡Vale! ¡Estaba muerto! ¡Solo quedabas tú! ¡Creía que íbamos él y yo! ¡Y lo he quemado! ¡Me he quemado a mí mismo! ¡Mi ansia de matar! ¡Me pudo! ¡Y te la quita, tío! ¿Cómo lo hace? ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Rojo maldito! ¡Guay! ¡No lo he cargado! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo todavía más! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Aaah! ¡He muerto! ¡Augero negro! ¡Augero negro! ¡Tiene el agero negro ahí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ahí, ahí! ¡Se quedaba ahí atrapado! ¡Vale, quédate ahí! ¡No, no, no, no! ¡No te vas! ¡Ahí, ahí! ¡Pégate! ¡Dispara a la pared y mete a la pared! ¡Si disparas ahí! ¡Y eso! ¡Y te quedas pegado! ¡Ahí está! ¡Pega! ¡Oh, yeah! ¡Ahí, yeah! ¡Pegamento! ¡Que te quedes ahí pegado! ¡Que te he pegado! ¡Que te he pegado! ¡Ahí, ahí! ¡Dios, Vintor! Vale, el verde me lo he cargado ¡No, no! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡He muerto! ¡Mierda! ¡Se lo quedas tú! ¡Lanzayamas! ¡Rómpelo todo! ¿Eso no se rompe? ¡Cógele! ¡Ahí está! ¡Hoy estamos! ¡En el aire, chaval! ¿Dónde vas? ¡Rick! ¡Ametralladora! ¡Oh! ¡Qué bien que me queda! ¡Uf! ¡Apérate, espérate! ¡Que el... ¡Uh! ¡Se la para, tío! ¡A mí me ha matado! ¡Mira las serpientes! ¡Van a poner las serpientes! ¡Pero corre muy... ¡Ahí está! No, si el tío controla mucho Se ve que juega con mando Porque con mando es más fácil Controlar algunas cosas de estas ¡Hostia! Eso no sé bien Vale, gracias por tirarme ¡Yeah! ¡Vale, me carga el rojo! ¡Oh! ¡Voy a ganar! ¡He ganado! ¡Yeah! ¡Oh, yeah, chaval! ¡Oh, boss! ¡The boss! ¡Vavis! Ojalá lo coja él Y así lo matamos ¡No! ¡Oh! ¡Pero no me dispares! ¿Por qué me dispares ya? ¡Tendremos que darle al boss! ¡Estúpidos! ¡Madre mía! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡A verle fuera! ¡Rojo fuera! ¿Pero qué dices del rojo fuera? Si le he metido dos laserazos Que se los ha comido con patatas Yo le estoy dando al rojo ¿Eh? ¿A qué no te estoy dando? ¡Me lo he cargado! ¡No! 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 ¡Madre maldito! ¡No! 3, 2, 1, new phase Ah, vale Pero si te he reventado con el laser No, hombre, que no Te voy a morir, cabrón Te estoy reventando, eh Al final te voy a matar ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Qué buenísimo! ¡Hostia! ¿Qué pasa? El veo todo reventado ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Anaja que se cae todo ya el mapa! What? 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 Oh, morí por la ansia viva. Yo no veo cajas. Oh, qué lástima. Os veía volar en el aire ahí. Un poco raro. Pop, pop, pop. Es que lo para todo el tío. Uh, que me quemo. No. Sí que me he quemado. A ver. Quietos ahí. Nooo. Me quemes. Me quema tío, me quema. Aaaaah. Mira, salimos arriba. El tío va a saltar al medio para subir arriba. Claro. Vale, agujero negro. Qué rápido tío. Nooo. Mira, ahí el tío te va a matar. Mátalo, 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 mátalo. Ay, ya estoy muerto. ¿Qué? Ah, no, no. Sigo vivo, sigo vivo. What? Pero si estoy vivo todavía. No, yo todavía he muerto. No, estaba yo tirando para abajo, eh. Someone is loading. Ya me ha matado. Ahí está. El poder del pegamento. Creo que no se ha visto porque mi cámara lo está tapando. Y gané. Salvándome, saltando. Ahí la hay que boss, chaval. Hay que boss. El tío ha tirado las cajas a la derecha contra mí. Sí, sí. Lo hace queriendo el tío. No, no, no. No, no, no. Y morí. Estaba fifo. Agujero negro. Eh, estás vivo ahí. What? Ha pasado muy raro tío. Ah, vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar porque... No, 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 que te mata. Estabas con los brazos ahí que te meto. Qué hijo de puta. Estabas con los brazos y lo has visto. Bueno, es que nos vemos igual ahí. Me ha graciado el juego. 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 Me lo ha cargado un puñetazo, chaval. Ahí el tío iba con la espada y mientras venía por mí me lo ha cargado. Me piro. Nada. Hemos ganado. Eso es bueno.